Y fue caminar sigilosamente y encontrarme con la puerta principal. Y pensé, no, no, volví. La misma lucha, la misma lucha que me decía, no, no te vayas del pueblo, no te vayas a la ciudad, no, no salgas a la ciudad, no salgas a la calle, no salgas a la calle. Y yo salí de alta, así. Y la calle ya era un lugar extraño para mí. Deleuze en un momento habla de que la sensación es vibración. Y, claro, esa vibración muchas veces está en la respiración, está en el flujo de la sangre. Y todo eso, de alguna manera, va generando una atmósfera. Es un momento de descontrol, de desconcierto, de desorden, de desorientación. Pero a la vez sé que es el momento previo a la locura, al viaje. Y en esa atmósfera es donde se empieza a trasladar una línea o un mensaje que va directamente a un terreno que no está estrictamente ligado a lo racionado. Y es cuando para mí el teatro cobra sentido, cuando tiene sentido, cuando vale la pena. La idea es que sea como una liturgia. Donde la vibración esté muy sostenida y el público tenga la sensación de estar embrujado. Y la tierra estaba... Pobre. Y la luz del cielo era... Este es un momento mágico. Cuando todo sucede, ¿no? Parece que te estás atrapando a alguien, ¿no? Es brujería, pura. No quiero que mi obra esté condicionada por nada. Por eso tengo la necesidad de que los personajes tengan su autonomía. Sean dueños de la escena. Mi personaje sufre. Mi personaje tiene mucha vida. Tiene mucha enjundia. Tiene mucho de dónde exprimirse. Y de pronto el hijo de puta de Beke, en el segundo acto, va y me mata. Me mata, así. Pero, ¿de qué murió? No, no sabemos, no. ¿Dónde está la página? Ya estoy muerto. No pude morir, escena. El brujo lo que sabe hacer es chuparte el alma, ¿no? Pero, claro, yo lo que no quiero es eso. Yo quiero que nuestras almas se encuentren. Más que yo llevarme las almas de todos ustedes. O ustedes se lleven las mías. Para mí esa es la esencia. Y no sé si eso es el teatro o eso es el ritual. Yo creo que es más el ritual que el teatro.